Los máximos goleadores de la historia de Italia en Copa del Mundo 4 goles para Angelo Schiavio, que marcó los 4 goles en el 34 4 también para Gino Colauzi, que anotó esta cantidad en el 38 5 goles para 2 futbolistas Silvio Piola, 5 goles en 4 partidos, los 5 en el año 1938 5 goles también para Alessandro Altobelli Promedio de 0,71, los hizo en 7 partidos en 2 mundiales 1 en el 82 y 4 en el 86 Siguiente lugar para Salvatore Schilacci Que marcó 6 goles, todos en el mundial de Italia 1990 Y con 9 goles tenemos 3 jugadores Los máximos anotadores de Italia en la Copa del Mundo 9 para Cristian Vieri, que tiene un promedio de 1 gol por partido 5 en el 98 y 4 en el 2002 Paolo Rossi, 3 en el 78 y 6 en el 82 para salir campeón del mundo Y Roberto Baggio, 9 goles también en 16 partidos Es el único futbolista que marcó 3 goles en 3 ediciones distintas 2 en el 90, 5 en el 94 y 2 en el 98 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!